Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles. Así es, nos ubicamos en el túnel peatonal que ha sido construido a inmediaciones de Plaza Miraflores en la capital. Esto con la intención de generar empleo a las personas que durante años han trabajado en el sector como vendedores. Y hay muchos de ellos que están molestos debido a que los espacios que les están dando son demasiado pequeños. Sin embargo, hay otras personas a quienes les están dando otros más grandes. Aquí me acompaña uno de los que está molesto, don Elizardo. ¿Cuál es la denuncia realmente que tienen que poner ahora? Pues la denuncia es que aquí hay preferencia. De repente, como por ejemplo, nosotros tenemos un buen tiempo de estar aquí vendiendo, somos de los viejos vendedores y somos los sacrificados, pues que lo que los dan es la mitad de un puesto. Y aquí hay gente nueva, como por ejemplo, como por ejemplo, hay una señora que se llama Erika, que se supone, me han dicho que tiene una cadena de mercados en la isla de cinco puestos. Yo no sé cuál es la preferencia. A mí no me cuesta, pero me han dicho que tiene, eso lo tienen que investigar. Y a ella le han dado cuatro puestos. Nosotros que somos los vendedores viejos, los están dando la mitad de un puesto, que solo mide la cortina, o sea, los puestos, mide dos metros y los están dando un metro. ¿Qué vamos a vender nosotros en un metro? Y entonces darle el malestar y le pedimos al alcalde que por favor lo mande una persona, como por ejemplo, de que sí sea consciente de lo que hace, porque la verdad, la persona que mandó parece que se está recostando al lado malo de los viejos vendedores. Ok, gracias, don Elizardo. Pero también me acompaña Dania. Ella es otra vendedora que durante años ha sostenido su familia gracias al trabajo que ha tenido en el sector. Sin embargo, hoy también se ve afectada debido a esta situación. Sí, porque yo estoy molesta por lo mismo tanto que hay preferencias y aquí uno, como dice un refrán, todos en la cama o todos en el suelo. Si habían dicho que los puestos iban a ser iguales, entonces tienen que dar el puesto completo. Y yo le digo a Tito Alfura que venga a arreglar estos problemas porque no sé si él lo sabe o no. Pero los puestos aquí son demasiado pequeños y nosotros no cabemos. Y yo tengo familia también que mantener. Entonces a mí lo que no me gusta es la sinvergüenzada que están haciendo. Que a uno le dan puesto entero y a uno le dan la mitad. Además, lo que a usted le molesta en exceso. Usted me mencionaba que es una persona discapacitada y que la única opción para poder trabajar y sacar adelante a su familia es de este lugar y ahora se le va a hacer más complicado. Sí, me va a hacer más complicado por lo mismo tanto, que es muy chiquito el puesto y antes eran de dos metros, ahora están partidos por mitad. Aquí hay unos que están abiertos para que los miren. Bueno, gracias, doña Dania. Y claro, en HCH nos gusta mostrar la realidad. Vea, le voy a mostrar el panorama, los dos. Primero voy a iniciar acá, Johnny, si lo hacemos rápidamente. Este es uno de los cubículos que mencionan ellos, le han dado a una persona. Es decir, una sola familia, tiene cuatro de estos, van a trabajar en cuatro. Así, como usted lo puede observar. Ese es el tamaño de los locales donde van a trabajar las personas. Pero lo que a ellos les han dado es aquí. Venga usted por acá de nuevo, Johnny, para mostrarle a la gente. Si me permite, amigo. Es este espacio. O sea, el mismo que ya les mostré, solo que ha sido construido en dos partes. Vea usted. Es este local. Y aquí le están dando a una familia, por así decirlo. O sea, dos personas van a depender de este lugar. Vea usted. Y es esta la situación que los tiene molestos a los vendedores en este sector. Nos parece algo injusto si es así como ellos lo están mencionando. Y ojalá que de verdad las autoridades hagan algo al respecto para que no estén afectando a las personas humildes. Es aquí donde queremos que las autoridades, por favor, puedan ayudar a estas humildes familias que carecen de un empleo. Johnny Duarte es quien me acompaña en cámaras. Regresemos a Estudios Centrales.